por ahí, ya preparó usted su cena de fin de año, ¿qué van a cenar por aquí? Tacos, ¿cómo tacos? Todo el año es para tacos, ¿qué va a hacer? Pizza, otra mira, la pizza es para el día del niño, no me gustan los romeritos, fuera Exacto, es como si te vayamos haciendo un convivio de primaria No, puro guácala, no, nada de eso, lo único que vamos a cenar es Bacalao, bacalao y noruego además Bacalao y noruego, nada más Es el que reparte el bacalao Es el que reparte el bacalao, justo así, entonces, ¿qué van a cenar ustedes? Déjanos sus comentarios, por supuesto, tal vez las redes sociales rderrudo.com.mx, estamos también en arroba rderrudo en Instagram crudemones con K y doble M, Mau Rebollo 21 Angélica Díaz está en Instagram, pero doble A, ¿cómo es este? Arroba, arroba angélica guión bajo DLN Ven, no entendí, arroba angélica guión bajo DLN, ahí está El próximo año vamos a tener cosas interesantes y además, ¿saben qué tienen que tomar en cuenta? Que para el 2021, que ya se acerca, es tiempo De lo mejor del año, vamos a verlo a continuación En Rderrudo, lo que pasó a este compendio, por supuesto ¡Ay, qué es eso! Pero qué teto, vaya sorpresa No se lo pierdan Lucha Time A partir de el 20 de enero En el canal de YouTube Rderrudo Lucha Vamos ahora sí, con lo mejor del año ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de este año? Ya no solamente ¡El debut del año! ¡Por supuesto! ¡El señor Dominic! Y por eso tenía que brincar aquí Porque no lo veía ¡Dominic Misterio! Ahí nos parecemos, ¿no? Estamos como más o menos del Forge A ver, si le doy un paso aquí Ahí estamos más o menos, ¿no? Ahí andamos más o menos Dominic Misterio es el debut del año De acuerdo, todas estas decisiones Las tomaron los profesionales Del equipo de Rderrudo Así que lo que usted diga Nos viene valiendo un No, no es cierto Déjenle sus comentarios Por si opina bien o que no El debut del año Me pareció interesante Dominic Misterio Tuvo rivalidad con Seth Rollins Le partió su mandarín en gajos varias veces Pero además Poder compartir el ring Vean nada más ¡Qué foto! Poder compartir el ring con su papá Una verdadera institución No solamente del wrestling Porque ya no solamente es hablar De una leyenda De la lucha libre mexicana Es hablar De alguien conocido Respetado De globalmente Hablando obviamente de WWE Una empresa que llega absolutamente A todos lados Tal y como Rderrudo Así que Ahí está Entonces damos El primer premio Rderrudo Al debut del año Para Dominic Misterio ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí Para este 31? ¡El más viral! ¡Más viral que el coronavirus! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Cómo estás mi cabrino? ¿Cómo te fue mi carnal? ¡Ah, pendejo! ¡Ah, se me fue! ¿Cómo estás? ¡Qué bonito! Es que Es el tema del... ¿Cómo estás mi hermano? Oye, estás más grande que yo Ya también lo has podido Pero ahí está ¡Qué bonito! Lo bonito Se volvió obviamente Lo más viral Del año Lo voy a tratar de levantar A ver si puedo Ahí levantarlo ¡Ay, no, no! Cachetadas Ahí ¡Ah, qué bonito! ¡Muy bien! Lo más viral del año Más viral que el coronavirus ¡Qué bonito! Y yo me voy a voltear Ahí está El campeonato del año El 24-7 De WWE ¿Esto de qué se trata? Bueno, es un campeonato Que literal en cualquier momento Tú lo tienes Y si estás Estás comiéndote unos tacos Si estás Estás en el avión Si estás en el baño Inmediatamente Inmediatamente te lo pueden Te lo pueden quitar Ahí está Perdónen que yo traiga una fiesta aquí Pero miren La realidad Aquí está Entonces ¡Ja, ja! No me lo voy a aprender nunca No me lo voy a aprender nunca Ahí está Este es el Campeonato del año El 24-7 Que Bueno, hasta yo Creo que lo llegué a tener unos segundos El campeonato 24-7 Vaya situación Después Vamos con lo mejor del año ¿Qué sigue? El producto del año No, no, no Pérense Pérense No es No es Mi Stephanie Bacher No es la primera No Es Por supuesto Su cubrebocas Yo traigo el mío Miren Ahí está El cubrebocas ¿Ustedes tienen cubrebocas, luchador? Miren Ay, güey No traigo orejas Ahí está Entonces Con los cuernos Ah, como el challenge Tercos por la salud ¿Qué hice? Bueno, ahí está Con dos manos Y entonces Debeamos de entrar Miren, ahí se ve No, a este lado Ahí está, miren, ¿no? Ahí está Voy a acercarme un poco más Ahí está Ahí está, miren De R de rudo Por supuesto Ah, Stephanie Ahí está Si lo sabe Dios Pues que lo sepa también Stephanie, ¿no? Ahí está Sub eso Ah, no No, a la shota se van a enojar Pero Stephanie va a querer la primera para mí Luego El casi te sale Ojo con el casi te sale Que yo casi lo veo Me lo voy a quitar nada más tantito Ojo con el casi te sale Vamos a ver esta evolución Donde lo tiene que protagonizar directamente ahí Toxin ¿Quién más es el otro, carnal? Y de Tiger Y de Tiger Vamos a ver qué es lo que pasa con De Tiger Y Toxin Viene el vuelo Se apoya en la segunda A la tercera ¡Viene el vuelo! ¡No puede ser! ¡Le dio al referee! ¡El impacto terrible para el referee! Entre segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta Pero vértebra Y vértebras Que vaya que le dio terrible Casi le sale Y así fue Con esta premiación Seguimos con lo mejor del año Ahora Lo siguiente que tenemos para ustedes es Sí La peor declaración La declaración ¿Qué es lo que dijo? Nos preguntan Esta es la declaración No sea que hacienda Pues al señor Pirata Morgan Se le ocurrió decir que Pues que pagaban por Los que se dejaban ganar O los que se dejaban perder Mejor dicho ¿Cuántas ha perdido? ¿Cuántas ha perdido exactamente Pirata Morgan? ¡Ya basta! ¡Sáquese de ahí señor Pirata Morgan! Era muy malo Pero es malo Pero para hablar Es malo Pero para hablar Ahora sí que puedo Porque si no me ponen mi mouser Ahí está Le voy a dar su zapper Ahí está Zapper Pirata Morgan Ahorita que puedo Porque si lo veo Sí me ponen mi mouser Pero este No La verdad es que Y a Morgana También le mando un saludo Por supuesto Vamos Con lo que ¿A quién más? A Morgana A Morgana Claro que sí A Morgana también le mandamos Su besote Retiros del año Esta situación Que luego venimos a platicar ¿Cuántos se nos van a ir? ¿Cuántos se nos van a ir? Y ojo porque Todavía no lo han dicho A ver De ahí Estamos jugando ¿Quién quiere que también me retire yo? Ahí está Ahí está ¿Quién quiere que también me retire yo? Bueno ahí está Uno más No traemos una Es que es la fiesta de 31 Es la fiesta de fin de año Andamos brindando Andamos brindándole Ya andamos Chupados No la neta Esa es la onda A ver Retiros del año Que ojo Fueron anuncios Todavía no se han retirado O al menos no han dado lucha Rosy Moreno Vamos a empezar con las damas Primero las damas Rosy Moreno Lo anunció por ahí de Primero de marzo No luchó ¿Verdad? Nada más fue el anuncio Vamos a ponerlo ¡Fuerza guerrera! Tampoco ¿Verdad? Ojo que Hasta el otro año Exacto Hasta la arena México Hasta la arena México Que va a ser como un caminito de la escuela Hasta la arena México Y luego El Undertaker ¿Luchó el Undertaker? No Sáquense Muchísimas gracias A estos luchadores Son los retiros del año Los que anunciaron Después Seguimos Con la siguiente categoría ¡Ah! Hasta me gusta Lo platicamos en el especial De triple manía de R de Rudo La lucha del año Obviamente Aquí hay dos factores El factor X Y el factor Y Y entonces En un tema biológico Cuando se junta el espermatozo No Este Aquí hay dos factores Y aquí hay dos temas a considerar Que no hubo muchas luchas en el año ¿No? Obviamente Nos quitaban demasiadas luchas Por el tema de la infeliz pandemia Pero otra Quien sí Siguieron obviamente Alguna línea Por así decirlo Es ahí en Estados Unidos WWE Impact Y demás Pero aquí en México Cuando regresan Evaluamos obviamente Todos nuestros sistemas computaciones ¿Cuántos este ¿Cuántos reporteros tenemos Evaluando diariamente Las computadoras? Cinco mil Treinta y dos ¿Uno nada más? Allá renunció Ah, ok Bueno El retiro del año Fue el único reportero Que teníamos Ese es el retiro del año Porque ahora no sé Qué voy a hacer Pero bueno Ahí está Entonces La lucha del año Kenny Omega Contra Laredo Kid En triple manía Luchadora del año Aquí también Si me tengo yo Que acercar Perdóname Stephanie Bucker Discúlpame Ahí está Lady Shani Lady Shani Que ganó La copa Triple manía En triple manía 28 Ha desarrollado De mejor manera Su personaje Y me parece Que todavía No ha alcanzado El techo En popularidad E inclusive El luchístico Lady Shani Luchadora del año Para el equipo De Rudo Déjanos tus comentarios ¿Te gusta o no te gusta? A quien le cuadre o no le cuadre Grudemon Es su padre Ahí está Bueno Sigue más Que es la siguiente categoría Que tenemos Después de estos premios Que estamos dando Los más charros del mundo Luchador del año Que ore A ver Tranquilos ¿Cómo está el asunto? Ahí está Santos Escobar ¿Por qué Santos Escobar Es el luchador del año? ¿Quién me puede decir? A ver Como pregunta de examen ¿Por qué tendría que estar Santos Escobar Como luchador del año? A ver Díganme por ahí Ok Fue campeón Muy bien Algo más ¿Qué más hizo Santos Escobar? Tu debut En el número de Debutó en WWE Pero no solamente debutó Es un líder de facción Exactamente Vamos muy bien ¿Qué otra cosa? Y sindical también Es un líder sindical Y no me ha pagado además Y todo eso Y por eso Y más Por eso Y muchas cosas Habla el inglés mejor que yo Ya con eso Por eso es el luchador del año Un luchador que Mexicano Debuta en WWE Pero debuta Con un buen nombre Con una facción propia Se vuelve campeón Y entonces Sigue Y todavía no se estrena Como tal Digamos En la marca roja O en la marca azul Por eso es importante El logro Que está teniendo Santos Escobar Hasta aquí Fueron los premios De RD Rudo A lo mejor del año Sea usted No este es otro canal Si sea Que dijeron Que dijeron Tome todo Tome todo No No Si usted no les gustó O si le gustó Déjenos sus comentarios Aquí abajito Donde esté viendo este programa RD Rudo En Spotify Porque estamos en Spotify Vamos a un corte Y regresamos Y regresamos Y regresamos ¡Gracias!